No, no te guardo rencor Si lo nuestro fue un error pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo que el ayer como un niño te lloré cuando estuve entre tus brazos No, sufriste valor a mi verdadero amor Me tomaba, me vengabas, yo era tu esclavo Me aburlabas, te reías, pobre hay de mí No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí y tanto que lloré, maldito fue tu amor Hoy alcanzo a comprender que todo lo de ayer por fin quedó olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir, me sacó el decepción Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Que contigo no quiero orar, me sacó el papá No, no me digas Que contigo no quiero volver, prefiero morir No, no quiero volver, prefiero morir No, no quiero volver, prefiero borir Yo me sacó eluko, prefiero morir No, no quiero volver, prefiero morir No olvídate de mí, no intentes envolver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí y tanto que lloré, cuán lindo fue tu amor Hoy alcanzo a comprender que todo de ayer por fin quedó olvidado No, no insistas envolver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te quiero que me dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de silencio Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir Me gustabas, me atribuías, pero no te guardo, me importa Ahora se escucha mi canción, déjame, por favor Ahora déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Ahora déjame Déjame, déjame, déjame Ahora déjame, déjame, déjame Déjame, déjame